Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, bien, muy bien. Muy bien acompañado. Antes de nada, estamos todos con muchas ganas de saber resolver el reto de hace 15 días. Lo vemos en pantalla y lo recordamos cuál era ese reto que nos lanzaba Sergio, lo tenemos ahí. Los hermanos Daniel y Adrián dicen, nuestra madre nos dio a luz el mismo día, en el mismo lugar y en el mismo minuto, pero no somos gemelos. Venga, va. ¿Cómo es posible? Yo te dije otro día al oído, que se llama a luz. Luz, la madre. Bueno, podría ser, lo he estado pensando esta semana y tengo mis dudillas. Pero bueno, hay dos soluciones, porque los programas no tienen por qué tener una única solución. Entonces tenemos dos soluciones que son válidas, que nacieron el mismo día en años diferentes, pero la que yo había pensado justamente porque mis sobrinos se llaman Daniel y Adrián y son mellizos. Ah, vale, el truco está ahí, esos son mellizos. Son mellizos, bueno. En fin, era fácil, era fácil. Era sencillo, yo creo. Como era sencillo, el de esta semana, que lo veremos luego, pues he subido ahí un poquitillo el nivel de dificultad. Es que soy muy malo. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque me apetece mucho eso del cohete a reacción. Sí, vamos a hacer un cohete a reacción. Estoy mirando, parece que está libre. Así que bueno. Me pongo un poco en el tejado del edificio para que no pase nada. Yo no me hago responsable de eso. Pero bueno, entonces, para intentar entenderlo un poco, vamos a explicar una cosilla rápidamente, sencilla, que es la famosa tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción, que nos dice, si un objeto realiza una fuerza sobre otro, éste reacciona con una fuerza de igual intensidad y en sentido opuesto. Bueno, esto para hacerlo más visual, si nosotros vamos corriendo contra una pared, pues rebotamos. Acción y reacción. Y algo muy curioso, que yo siempre que lo cuento, luego ando raro, cuando andamos, nosotros hacemos la fuerza hacia atrás, pero nos impulsamos hacia adelante. Acción y reacción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Vale, entonces, tenemos... Antes de nada, los ingredientes, ¿no? Sí, los ingredientes. Vale. Tenemos tres ingredientes sencillos, un botecillo, con tapa a presión, no puede ser a rosca. Vale. Bueno, estos... Me ha costado mucho conseguirlos. Esto es lo que trajo ahí también el mago Toño, ¿no? Que es lo de los carretes de fotos. Sí, sí, esto se comenta que si sabes lo que es, ya pronto te ponen la tercera dosis de la vacuna. Así que... Joli, vale. Yo no digo nada, unos botecillos que se cierran a presión, ¿vale? Un poquitín de agua y unas pastillas exorbescentes para hacer una reacción. Vale, entonces, vamos a hacerlo. Va a coger yo. Te dejo... Yo quiero hacerlo hoy. Sí, te dejo dos, ¿vale? Y dos para mí, ¿vale? Un dúo. Lo abrimos, ¿no? Lo abrimos. Vale, introducimos un poquitín de agua. Un poquitín menos de la mitad, yo creo, ¿eh? Aquí, a gustos, pintan los colores, ¿vale? Y echamos... Ah, sí, me ha quitado el puente de cuesta, que si no, no se nos vea. Vale, si no, no se nos vea. Habrá que apartar a este. Bueno, lo he hecho yo ya. Vale. Como puedes ver, tengo buen pulso y no ha salido nada de agua afuera. Vale, vale. Tengo un poco de... Da un poquito de miedo esto, no sé, no sé. Bueno, y entonces... Media pastilla para cada uno. Media pastilla para cada uno. Media pastilla aquí. ¿Sí? Y tapamos. Que no escape nada. ¿Vale? Y lo giramos. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que... ¿Puedo salir volando? Espera, pero... ¿Puedo salir volando en cualquier momento? Sí, en cualquier momento. Yo he hecho ya... No lo controlo. Espera eso. Vale. Entonces, voy a explicar un poco qué está ocurriendo ahí dentro. Vale. Ponos un plano que... Puede salir en cualquier momento, nos dicen Beppe, ¿vale? Puede salir volando en cualquier momento. A ver si vamos a fallar hoy. Bueno, está ocurriendo una reacción, se está produciendo gas que aumentará la presión y a aumentar mucho la presión expulsará, cuando no aguante la tapa, pues expulsará el agua y luego habrá una reacción que hará que él... ¡Me cago en la lente! ¡Epa! ¡Me cago en la lente! ¡Me cago en la lente! El tubito va para arriba. No sé si se ha visto bien. ¿Te has asustado, eh? No he visto bien. Y eso es que te había visto. No lo sacamos cámara lenta para el próximo día, no lo vemos a cámara lenta también. Sí, estos a lo mejor no están cerrados bien del todo, no lo sé. Bueno, si quieres... Voy a poner este, ¿vale? Voy a poner este. Podemos hacer... ¿Quieres poner ese? Voy a poner... ¡Epa! ¡Epa! Bueno, como puedes ver, suben bastante fuerte. No es tan calda, pero casi. Como curiosidad, te contaré que... Ya poco, este, ya. El otro día haciendo experimentos con los chales de Asprona, pues los hicimos en el patio y tienen un piso, un edificio con tres plantas y me quedaron dos tubitos en el tejado. Bueno, pues yo no sé, luego habrá que buscar las tapas y buscar los tubitos. Bueno, pues nos hemos ido a todo esto, ¿vale? Vamos a esperar a que reaccione también el último, que ocurrirá en breve. No sé si lo has dejado abierto, porque a lo mejor sale agua por ahí. Si hay pérdida, no va a salir. No funciona. No funciona. No va a tocar a ver si me revienta la mano. Si quieres, mientras tanto, vamos haciendo el... Vale, venga, vamos a ver. No sé si saldrá. Luego, si no, podemos ver cómo ha quedado. No, está perdiendo por ahí gas. Está perdiendo por ahí gas. Ah, vale. No va a ser. He fallado, he fallado. Vale. Vamos a ver el reto que nos lanza... Lo voy a abrir, por si acaso, porque veo que nos va a fringar. El reto que nos lanza para la semana que viene, para la gente que dice, María y Lucía han estado caminando juntas esta mañana, una al lado de la otra. Al final, María ha recorrido 8 kilómetros y Lucía 12 kilómetros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Me da ganas de dar pistas porque es complicado, pero no. Mira. ¿No vas a dar ninguna pista? Una pequeña pista. Si estás en forma, quizá lo veas desde otra perspectiva y descubras el intríngulis del enigma. Me cuesta, me cuesta. Otro sí que he intentado dar una respuesta inmediata a Sergio, pero hoy no se me ocurre nada. Muy importante, porque mucha gente me lo dice. Una empezó a andar antes que la otra. No. Empezaron a andar las dos a la vez. Las dos a la vez. ¡Gracias!